buenos días preciosos como están hoy feliz martes a cada uno de ustedes por aquí 6 de enero en dinero de febrero de febrero ale ya se está terminando de preparar para irse para la escuela aquí le está con la luz apagada porque en la mañana dice que le gusta simplemente tener la lucecita de esta de aquí encendida así que ahí está vamos que ya te estoy preparando el desayuno es precioso por debajo son las 7 en punto 7 en punto de la mañana sube y me lo llevé en la chancleta aquí anda dale a peinarse peluas no estoy enfermita abuela pero tú estás enfermitas tú no puedes ir para la batería mañana tampoco vamos a ver cómo estás mañana ahora ya está diciendo que quiere ubicar o sea que quiero su amiguita vicar y me da una gracia porque me dice y ajá su vica plis por favor en inglés a donde tú quieres ir quiere ir para esta vica la guardería para jugar con vica vica se le dice a las que se llaman victoria de forma diminutiva mi amor hoy tú no vas porque estás con catarrito sé por favor yo soy ubica mira si mañana está bien vas con vica si no pasado mañana pero hoy vamos a estar en casita para que tomes medicina y mamá cuidarte para que la catarrita no se ponga más fuerte y no puede ni porque si no me la enferma a otros niños a ver vamos a tomar la medicina para esa muñeca ahora tengo hecho aquí pero un poquito nada más porque está un mililitro nada más lo que tienes que tomar coge no se dice espachilla como se dice así para y así pasiva o es pasivo pasilla no se dice no mal a 10 ahora sí buenos días por aquí me precioso que tal están nuevamente feliz martes por aquí ando que voy a preparar desayuno mi mamá está ahí se siente un poquito mejor se siente un poco mejor ya está ya llegó bien está todo bien gracias a dios pero va a estar los días que va a estar por allí en Moscú y se siente mejor gracias a dios ya una vez que ella vio que le aterrizó que nos llamó estuvimos hablando comió agua ahí en el aeropuerto ya una vez que recogió la maleta que cogió el taxi que llegó a usted tenía que llegar ya ella sí uff obviamente es un alivio por supuesto o sea que todo salió bien y ya además que la ha venido y ha ido unas cuantas veces así que ya él sabe bastante así que por aquí ando preparando desayuno como les digo mi mamá está por ahí que está pelando unos ajos eh Amelia está sentadita bien acurrucadita ahí en el sofá mirando muñequitos para ahora darle desayuno porque se estaba primero le di a jarabe como vieron sí para la tos y ahora le estaba dando como unas pastillitas que es justamente para la gripe que esa siempre siempre se la mandan es muy buena y la verdad es que la ayuda bastante ya en muchas ocasiones ella las ha tomado ahí saqué unos muslitos de pollo para descongelar que no sé todavía si lo voy a hacer para el almuerzo o para la comida ya veremos qué tal y ahorita estaba intentando caer un poquito de nieve pero mira ya como está así lloviznando pero como esa lluvia como unos copitos bien rarito miren a la ayudante de abuela ahí en cuanto la vio pelando ajo ay dios mío pero mira con lo que ella lo está pelando con el cuchillito este bueno no es un cuchillito es esto de untar mantequilla con eso ella lo está pelando aquí le hice un caldito de pollo a esta muñequita de acá ahora está súper caliente voy a esperar a que se enfríe un poquitito aquí ya ella está sentadita para que se lo tomen pito cogí un molito de pollo y lo picó tiempo y ha sido así bien chiquitico para que sea más cómodo para ella y es más bien como un caldito con verduras y pollitos y aquí está mira ¿quién se lo comió todo? ¡Ya! ¿Tú? ¡Todito mis preciosos! ¡Todo! ¡No dejó nada! andaba por aquí editando mis preciosos Amelia ya se durmió voy a coger un stop porque voy a bajar a almorzar con la Amanda por ahí que estaba limpiando su habitación hágalo como le gusta a ella trapeando, trapeando el piso pero estaba editando el vlog que es de día primero y les estaba mostrando que el cinto este, bueno que me lo había puesto con el vestidito ese amarillo el día 30 entonces dije ¿verdad que sí? que yo tengo esta parte de aquí arriba que desde hace rato dije no, ahí voy a poner los cintos que tengo que realmente son estos los que ven esto es lo que hay tres nada más lo que hice ahora fue sacarlo de allí porque lo tenía colgado junto con el vestido en el pechero dije bueno lo voy a sacar de allí y lo voy a poner acá este se ve más enrolladito porque siempre lo he guardado así enrolladito este de acá también pero este siempre lo tenía colgado junto con el vestido así que quiero ver si le puedo dar un poquito más de vuelta y tenerlo así un poquito más prensado para que me quede así mire bien bien cerradito así que pues bueno ahí está ya y otra cosa que también estuve haciendo ahorita junto con la ayuda de la princesa fue organizar los sujetadores aquí están en esta parte que he puesto todos estos que son más bien para salir pero recuerden que yo había comprado estos organizadores pero antes los tenía ahí a la Milo entonces los puse ahí aquí puse creo que pues ya los números o sea los pantisitos también en organizadores y de hecho me sobró otro organizador y se lo di a mi mamá pero bueno mientras tanto déjame ir apagando por aquí porque vamos a ir a almorzar a la mamá julia dio tremenda limpieza aquí en el baño quitó las alfombras ahorita las voy a lavar porque ahora mismo se está lavando ropa tal cual y acabó ahora de limpiar el piso como le gusta a ella trapeando miren las alfombras aquí están para lavarlas ahorita más tarde aquí estamos calentando el arroz con gris que hicimos el otro día y quedó unos bistecitos que también lo vamos a estar calentando ahora con un platanito es lo que vamos a comer él nunca dice que tiene gana bueno déjame tapar esto que tiene gana de comerse una lata de carne así que él se va a comer su latica de carne déjame bajarla ahí al fuego un poquitico para que termine ya de calentarse así que buen provechito mis preciosos si alguno de ustedes van a comer algo por ahí platanito también y para tomar ponche de manzana con cereza así que buen provecho vamos a comer miren lo que se está comiendo esa muñeca ¿quién te trajo eso? papa ¿qué? papa 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 ¿te imprimiós? no, no se prela a ti que te apiro y cujas mamá, yo le voy a comer sí a ver enséñame que tiene adentro ándale qué rico está eso mi madre cómetelo pero mira tienes que cómetelo aquí adentro ahora mi mítico esa niña se acaba de comer una manzana tiene un apetito que para qué les cuento ya le he estado dando bueno medicina en la mañana como vieron durante ahora el mediodía también durmió un poquito solamente la verdad no durmió mucho sí, dormiste un poquitico nada más pero tiene tremendo apetito que eso es lo importante y no tiene, o sea, no tiene moquito que le esté saliendo ni nada así que vamos bien vamos a ver si mañana se siente poquito ¿sí? poquito poquito mejor se los dije que tenía ganas de comer carne enlatada y aquí está se va a abrir esta bueno ya la abrió pero por equivocación abrió esta y después fue que se dio cuenta que esta es de carne de red y él quería esta de acá que es como el lomo de cerdo ahora lo calienta y ya ustedes saben él tenía ganas de comerse eso buenos días por acá mis preciosos ¿cómo están hoy? espero que muy bien que tengan un miércoles maravilloso muchísimas bendiciones a todos por allá anda Melita que se está poniendo los zapaticos mis preciosos ya la escucharon toser y hay un reguero aquí en esta habitación de ayer ella jugando pero no pasa nada se va a quedar así para que juegue también ahorita ella sacó las los zapavidas y esas cosas que yo le tengo por ahí guardado en una parte del armario y está por aquí jugando tiene una carita así como que toda esta parte bien roja porque le lavé ahora muy bien la carita ella me cogió este brillo y se estaba pintando le lavé ahora la carita la así ahora mismo le voy a déjame sacar aquí un momentito a ver para coger y darle el jarabe ay Dios mío mis preciosos esa niña amaneció con los ojitos todos pegados ahora le voy a dar jarabe que ya lo tengo por aquí amaneció a ver dónde está la cosita que está ah porque se miró que aquí amalia ah espérate que no era ese ave maría ah fuiste tú la que lo cogiste este es otro yo sabía que no era es este de acá que cogió ella la caja y lo había lo había sacado amaneció con los ojitos pegados las pestañas todo así bien pegado que no podía abrir los ojos para nada y ese es el catarrito saliendo también por los ojos así que le lavé muy bien la cara espérate mi amor le pasé le pasé un algodoncito le lavé muy bien la cara y le quité todo eso y parece que anoche también o ella se metió el dedito en la nariz o simplemente luego me puse inmediatamente a buscar rápido en internet porque tenía el huequito de la nariz ya con sangre seca que le había salido sangre de hecho la almohada también tiene un poquitico de sangre entonces o ella se metió el dedito en la nariz estaba ahí y se lastimó espérate o de lo contrario espérate espérate ella se toma la medicina sin problema espérate o de lo contrario según lo que estaba leyendo por internet que el ambiente puede ser que esté un poco seco con el tema de calefacción y si los niños tienen gripe y ese tipo de cosas se le puede resecar un poquito las fosas nasales y alguna que otra venita pequeña se puede a ver espérate ahí riéndose acabando ya cogió mi brillo y se pintó así ella está en posse y todo dame para lavar esto y miren esa venvita ven acá miren la venvita y ahora la pastillita ahí ahora sí la pastillita yo voy a ver quién quién te dijo que te pintara la venvita a ver quién te mandó a pintarse la venvita miren tiene todavía esta área así se le ve como bastante como rojita así ¿no? no haga así mi amor ya mi chiquita la dejé en pijama y todo como el pijama de navidad ya mami te lo quito todo dice mami quiero quitarme más ya mami te lo quito todo mi princesa ay dios mí entonces como les digo hay reguero por aquí por donde quiera en la habitación anda tira opa pero lo importante es que ella está activa eso lo importante así que bueno todos estos días va a estar aquí en casita ¿dónde está Amelia? se está escondiendo por ahí va a estar aquí en casita para cuidarla darle su medicina y que se mejore tira tira así alto tira 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 opa miren de eso inicia no grande no grande no en la cabeza no yo te lo hago así y tú lo coges échate para atrás que está muy cerca eso es trampa tira 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 ahora tú tira 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 Vamos a comer la papa, ¿sí? Vamos a comer ya y comer fruta. Ella esté activa, me mantiene tranquila, ¿no? Porque sé que se siente mal, obviamente, pero está está activa, jugando, sin problema. Come. Ayer comió bastante también. Y pues bueno, eso es lo bueno, que no está así matunguita, como yo digo, como que de caída ni nada. Parece como que está intentando salir un poquitico el sol, pero se esconde, vuelve, no se queman. Y miren cómo están los patios de nosotros también. Miren, de tanto que ha llovido, mis preciosos, tanto que ha llovido, están los patios inundados. Dios mío, de la casa detrás que da justo para el patio de nosotros también, la de al lado de acá también. Bueno, por allá están los patios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!